Fantasías del Tiempo Chiquilla preciosa me han embrujado tus ojos tan bellos y tu dulce mirar Chiquilla preciosa me ha atrapado tu sonrisa inocente de una niña angelical Chiquilla preciosa me han embrujado tus ojos tan bellos y tu dulce mirar Chiquilla preciosa me ha atrapado tu sonrisa inocente de una niña angelical Y es que eres mi destino y yo el tuyo desde que nos vimos Somos y seremos uno mismo hasta el fin Y es que eres mi destino y yo el tuyo desde que nos vimos Somos y seremos uno mismo hasta el fin ¡Suscríbete al canal! Chiquilla preciosa me han embrujado tus ojos tan bellos y tu dulce mirar Chiquilla preciosa me ha atrapado tu sonrisa inocente de una niña angelical Chiquilla preciosa me ha atrapado tu sonrisa inocente de una niña angelical Y es que eres mi destino y yo el tuyo desde que nos vimos Somos y seremos uno mismo hasta el fin Y es que eres mi destino y yo el tuyo desde que nos vimos Somos y seremos uno mismo hasta el fin Fantasías